Los asesinatos de nicaragüenses en Costa Rica no paran. En las últimas horas se han reportado al menos dos muertos, lo que continúa elevando la cifra de crímenes en ese país. Uno de los casos es el de Gerardo García Méndez, que murió este pasado lunes en el Hospital San Juan de Dios en San José, después de haber sido baleado por delincuentes de identidad desconocida. Según informaciones testigos, el nicaragüense se encontraba el sábado por la noche en un autolavado ubicado en el barrio Cuba, cuando apareció un hombre que disparó directamente al pecho de Gerardo. Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, nos revelaron la edad de la víctima y hasta el momento no han brindado más detalles del caso. Otro de los casos fue dado a conocer por el OIJ es el de Ulises Mora Monterrey, cuyo cuerpo fue encontrado en una calle en el centro de Liberia, en las cercanías del puente de Calle Real. El cuerpo fue localizado esta madrugada en la vía pública en el centro de Liberia. Presentaban menos dos heridas de arma blanca en el abdomen, cita el comunicado de la OIJ. El OIJ trasladó el cuerpo del nicaragüense a la morgue, donde le realizarán una autopsia para determinar la causa de su muerte. A pesar que Costa Rica se ha caracterizado por ser un país con una tasa baja de criminalidad y homicidios, en los últimos años han experimentado una alza de procedentes desde inicios de año hasta la fecha. Se contabilizan más de 648 crímenes, lo que podría superar la cifra registrada en 2022, que fue de 656. Para Noticias 12, Nora González.